¿Qué dices, Pepe? ¿Vas a llegar a la 100? ¡Vamos! ¡Hola a todos! Bienvenido ¡Y diversión! ¡Y puertas! ¿Cómo cambio? ¿Qué ha tenido? Sí, terrorífico Terrorífico Ha ganado mucho, ¿eh? Ha ganado mucho en cuanto a terror Estás en tensión todo el rato Y vamos allá, Pepe ¡Let's go! Pues somos un montón, ¿eh? Sí, los 12 los llenamos Se va a llenar, sí Así que, tened en cuenta, chicos A los que juguéis Que el juego está pensado para 4, ¿vale? Así que si veis que no os podéis esconder Porque no hay huecos, por eso Va a ser duro, va a ser duro eso Siendo miembros y jugando con nosotros Sí, eso va a ser difícil Si somos 11, 11 armarios no hay, ¿eh? ¿Qué hacemos? Nos quedamos siempre detrás Y buscamos solo armarios Yo si veo el parpadeo Teniendo en cuenta que me mató Ambush, pero eso es a partir de la 50 Pero es que necesitamos dinero, tal Necesitamos dinero Sí, farmemos, farmemos, Pepe Pero va a ser difícil si queremos Vamos a ver, vamos a ver qué tal Me he comprado resurrección, ¿eh? Porque me quedaba solo una Y ya me ha dado un poco de miedo Hola, ¿tienes cara de mono? Puede ser, ¿eh? ¿Cómo? Hola, ¿tienes cara de mono? O sea, para ti que tiene cara de mono Ah, bueno, ahora Por aquí chimpancés Algo así Me voy recuperando poco a poco Del constipado, chicos Pepe Ya me he visto que estoy aquí Luchando Sobreviviendo Sí Contra los mocos Los constipados son muy pesados El frío Bueno, ha tardado un montón, ¿no? Cargar Limpias no Estos somos muchos, ¿eh? Ya va, ya tira, ya tira ¿Cómo llevas el limpiano, Pepe? Yo muy bien ¿Qué vas a comprar, Taun? Voy a comprar, Pepe Una linterna Yo también Pero al 50%, ¿eh? Entonces, ¿qué consigues? Baterías Sí Se consiguen baterías Vitamina O sea, no has usado nada Las baterías, ¿sabes? ¿Seremos capaces de llegar A la puerta 100, chicos? Es tan duro A ver, hemos aprendido A manejar al del... Sí Y bueno, realmente Si conseguimos abrir La puerta del trébol Buah Oh, sí, sí, sí Brutal, ¿eh? Brutal Buscar dinero, buscar dinero Vamos todos juntos, flacos No se vayan todos Dice Neri A ver, ¿quién tiene la llave? Tanta, tanta prisa, tanta prisa Y nos estampamos Y nadie abre Hombre, pues para momentos En los que a lo mejor Se llama muy oscuro La ganzúa a lo mejor es útil, ¿sabes? Porque a lo mejor No puedas encontrar la puerta Sí, la llave, ¿no? Claro Claro Porque a veces se nota Que es tan oscuro Que no tiras La parte buena de ser muchos Es que a lo mejor llegamos Hasta el final A lo mejor llega alguien ¿Qué? 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 No sé ¿Qué ha sido ese sonido? ¿No se escucha el sonido? Sí, 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 sí Como de película, ¿eh? ¡No, me viene, me viene! Es Ambush Nos ha matado Ambush No revivimos, ¿no? No, 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 no Para el nivel 4 ¡Qué fuerte! Voy a ponerlo Voy a ponerlo ¡Qué fuerte! Volvemos a entrar Pues Oye, pues ha estado interesante La partida Ese Ambush Lo viste ya en el último vídeo Pero qué fuerte Desde el principio Te puede dar, ¿eh? Sí, sí, sí Desde el principio Vamos al lobby Pero eso no es del todo malo, ¿eh? No, para esconderse está bien Si al final en este juego Es bueno que haya más gente Sobre todo Para las linternas ¿Sabes? Porque necesitamos que alguien Lleva la linternas Yo creo que en las salas oscuras Es peor Separarse Hay que ir juntos Y que solo uno alumbre Eso es estrategia Sí, sí Sí, porque gastas el doble Claro, claro Ya nos hemos dado cuenta De que Que lo hemos fundido La linterna y el mechero Eso es Siete al final Venga Buen número Número de la suerte ¡Sí! Vamos allá, chicos Pues nada, me compro la linterna otra vez Que me ha servido de mucho Me encantaría que este título Que el vídeo Dijese ya que hemos pasado el juego Sinceramente Cuando estamos grabándolo Lógicamente no lo sabemos Hombre, pues ya Solo Llegar a las 50 Es duro Y pasar a las 50 Ni te cuento Sí Uff Ambush Ambush Vamos allá Maldito Ambush Está siendo En la risa Ahí ya Y la patear de la linterna Solo no sale de nosotros ¿No? Sí El hotel Lo que no entiendo es que todavía no haya más mapas, ¿no? Eh... No sé Antes no se llegaba hasta la 100, ¿verdad? Antes era hasta la 50 No, te acuerdas que pasamos Se llegaba a la 100 Entonces, ¿qué es lo que han cambiado? Todas estas cosas así que estamos viendo Screamers Quizás han metido algo Porque si la cruz saldría como actualización ¿Cómo? Lo de la cruz Claro, yo... Han metido solas nuevas, eso está claro Sí, pero lo de la cruz igual no estaba ese objeto No me acuerdo Tú has comprado la llave de la calavera Pero igual la cruz te salva la vida o algo, no sé Pues a lo mejor toda la razón Linternita Utilicemos la linterna un poquito Uy, tengo un mechero ¿Por qué tengo un mechero? ¿Por qué lo habrás encontrado, Pepe? Sí, te voy a agarrar un mechero sin darme cuenta Uy, 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 uy ¿Siete? Sí, esta no es nada Yo ni entro, ¿sabes? Yo ni entro Vale, vale Otro mechero Eh, baterías Claro, batería la veo yo porque tengo linterna, supongo ¿Y cómo lo has visto? ¿Cómo se ve la batería? Una pila Ah, se ve como una pila, ¿no? Sí La gente está yendo muy rápido Sí, estamos dividiéndonos mucho Estamos en lo de los cuadros Mamá, mamá, mamá Este va aquí Claro, ahora entiendo Yo sé que hay otro mapa Un hospital 100 portas de un hospital Sí, claro O sea, es full imaginación Tú puedes por todas las que quieras Pero, Pepe, ¿tarda mucho para ser Roblox? Yo no sé Supongo que cuesta mucho, pero Ni idea Ya sabes que yo de... Están tardando montadas a través de chanzas, ¿eh? Para luego triunfar igualmente, ¿eh? Han tardado un huevo, pero así Sí, sí La gente ha sido fiel A la hora que estábamos jugando Que es una mala hora Habían 240.000 personas jugando Sí, sí, sí 250 casi O sea, esto Hoy, que es domingo Cuando estamos grabando Que os estoy viendo a lo mejor lunes O lo que sea ¡Eh, Taun, viene algo! Taun, viene algo No he oído Quédate en un armario Estoy en la cama Yo estoy cerca de un armario ¿Qué era eso? Yo no sé si moverme, ¿eh? ¿Estamos seguros? No parecía Ambus, ¿no? Bueno, venga, nos movemos Uf ¡Uy! ¡Viene, viene, Pepe! ¿Crees que es Ambus? ¿O el otro? ¡No, es el otro! ¡Rast! Pues se ha inflado el rast, ¿eh? ¡Uf! Ha pasado Ha pasado la escoba el rast ¿Qué lo digo aún? ¡Ostras! Eh, eh Ha matado Eh, a todos ¡Claro! 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 No, si es que se estaban en la sala 17 ya Es que se han ido muy lejos, tío Hay que ir con más calma Que no merece la pena ir rápido en este juego Quedamos cuatro en los siete ¿Qué dices? Buah, Pepe, pues a concentrarnos, ¿eh? Sí, sí, yo estoy concentradísimo Así que ya Tengo el mechero, tengo linterna Es que sí parecía que venía, ¿eh? Claro, yo me quedo cerca de un armario Y teníamos razón Lo que pasa es que, claro No avisa y ataca Espera un poco para pillarte desprevenido Cuando no tenemos una pequeña pista Nos quedamos ahí ya quietecico Cerca de un armario Sí Vale, necesitamos llave O sea, el juego tampoco te obliga a ir rápido No O sea, no Nada rápido Vale, tengo la batería interna al máximo Aquí hay otro mechero, Tau ¿Tienes mechero? No tengo mechero Mira, ahí tienes Perfecto Vamos muy bien, ¿eh? ¡Escucho algo, Pepe! La llave, vale La llave El ha salido así como tintiriante de la llave 20, 21 Todo oscuro, cuidadito, ¿eh? Linterna Si usamos linterna, el... El del... ¿Sale menos o qué? Eh... Pues como le gustan los híteres oscuros No sabré decirte Escucha un toque Han pegado golpes, han pegado golpes Eso sí que no sé cómo funciona Pero es que no hay armario, tío Lo de los golpes todavía no... ¡Un chips! ¡Un chips! ¿Dónde? Pues a mí no ha sido No lo veo Vale, antiguo Pero no lo veo Me ha pegado un ya pesquer ¿Han sido a ti? A lo mejor no ha sido a ti Yo he escuchado un chis No sé... A mí no... Yo he escuchado un chis Pero no era a mí ¡Tau, Tau, Tau! Me va, me pilla Que tenía el armario delante Tenía el armario delante Pero yo no he escuchado nada, tío Ambus ¿Ha sido Ambus? No, ¿verás? No me he enterado, tío Yo no he escuchado... Yo no he visto... Es que... Yo no sé ¿Las luces salen a todos? ¿O solo el que va primero? Yo qué sé Yo no me he enterado Claro, porque si estamos en una sala oscura Y alguien está adelantándose Y va a una sala con luz ¿Sabes lo que te digo? Sí Pues nosotros no vemos luces parpadear La internet o... ¿Revivimos? A todos me han muerto, Pepe Sí, yo he revivido Sí, he muerto al lado del armario, tío Bueno, pues a ver si encontramos un mechero Porque la linterna ni la he usado, macho Yo sí la he usado, al menos Mira, una vitamina ¿Para qué? Hace falta más dinero, eh 85 solo ¿Qué puerta es esa? 26 Aquí era 27 Pues aquí era 27 28 Abajo Abajo no Mira que estaba atento Pero me... Me la he liado, eh No Ah, sí, sí Susto mal, tío No tenemos luz No tenemos luz Todo recto Yo voy todo recto He escuchado el chips El chips Abajo Es para ti Hace falta llave Buah ¿Tú ves? No Uf, uf, uf Tengo la llave, Pepe Vale Venga, abro Sí No, no Ah, los ojos, los ojos Qué susto, tío Pero ha habido un parpadeo, eh Sí, pero De luces Pepe, yo me... Quédate en el armario Que no, que no, que Pepe, quédate No te fíes, tío Ah, es la carrera ya Claro, claro Yo creo no era eso Oh Otra vez voy a morir aquí Venga, vamos a morir otra vez Ya, ¿por qué no? Con mi otro vídeo Vamos Busca los brillos azules Pero aquí vamos... Vamos solos, ¿no? No puedes seguir a nadie, ¿verdad? Sí, va solo, va solo Es para cada uno Puedo tomar las vitaminas, tío Me tomo vitaminas Vale, creo que ya me he equivocado Me he equivocado Sí, sí, sí ¿Adiós? Sí, pero no he muerto porque... He visto el brillo, pero... Pero tarde Pero tienes razón Hay un brillo Yo sí que me he pillado Me he pillado, creo, eh Sí, me he pillado Estoy muerto Me he dado mucha vuelta A mí me ha pillado una mano Me ha pillado una mano ¿Una mano? Wow Ay, qué difícil es lo del brillo azul Estoy fatal, eh Se debe mirar hacia los lados rápidamente Hacia los dos lados Si no ves la verdadera puerta de la izquierda O derecha Debe ser la de adelante Buf A mí me pilla siempre Buf, buf, buf Me pilla Bueno, al lobby Bueno A lo menos son buenas partidas Las que estamos sacando hoy Vale, me queda una partida de revivir Y una partida de boost Así que Vamos a ver si esta es la definitiva Ay, yo no me... El boost se me ha terminado Se nota que tengo mil tornillos de estos Pero ya mil para... Si solo puedes usar cien O sea, es por partida Realmente Si te diera monedas Somos más de siete Y aquí no hay siete, ¿no? O sea Somos ya Somos nueve Y hay siete metidos Raro Pues cuando salga el nuevo mapa de este sitio La gente va a alucinar Seguro, seguro que sí Y yo no creo que sea tan difícil Meter un nuevo mapa O sea, gráficamente Tampoco es lo más potente del mundo Es un juego Roblox Sí, va a ser más el... Adecuarlo todo a un nuevo sitio A lo mejor no quieren repetir monstruos ¿Sabes? Pero es que es inevitable Sí, para el boost Claro La dinámica... El boost del 50 Habrá un boost al 100 Digo yo Quiero de todas las puertas Por favor The hotel ¿Crees que...? Bueno, iba a decir Sí, claro Habrá un montón de gente al 100 ¿No? Sí, seguro Yo pienso que no es tan difícil Llegar al 100 Pero hay que jugar bastante O sea, que hayamos llegado antes a los 80 y algo Ya quiere decir que se puede Y sin jugar mucho, ¿eh? Claro Batería No te puedes desprestar con... Es que ya hay uno Ya hay uno Ya hay uno que va por la 6 Taun Va, va, va Solo Juega solo A toda pastilla Claro Claro, es que eso... Luego dos pilla el resto A mí me gusta que haya... Un poco de farmeo Sí, o sea... Eso es el juego Es más, es que necesitamos el farmeo Si no, ¿cómo vamos a comprar? Claro, luego la gente Llega a la llave calavera Y no tiene nada que hacer Llegas al 50 Y no tienes nada de dinero Pero es un juego de ir rápido, ¿eh? Yo no lo veo así No Tiene momentos para ir rápido Pero no... Vale, estamos en la 6 Pon, 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 pon Pon, 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 pon Pon la imagen... La araña Uf Oye, te pega buen susto A mí la araña no me ha asustado, la verdad A mí sí Las dos veces Ah, creo que a mí no me sale mechero ¿Me sale batería? No, sí, sí Mechero se puede coser también Sí puedo, ¿no? ¿Vibró algo? ¿La luz? No, no Yo te aviso Vengo a como volumen más alto aún, tío Cuántame de todo Tengo muy... Tengo 10 monedas, ¿eh? 40 yo Vale, tengo mechero Y batería de la linterna Está parpadeando la luz, ¿eh? No sé si... Solo una, solo una Quédate cerca del armario Por si acaso Vamos, espero Y lo quita la rata Y me quita otro Pero... Lo sabía Pero que voy a morir, Pepe Al final Sí, voy a morir No sé, es así ¡Toma, me he metido yo! ¡Hala, bobo! Por robármelo No puedo salir Claro, han tenido que salir Han tenido que salir porque le mataba ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí Yo casi, casi he tenido que salir Bueno, han morto dos Uy, había un armario en la siguiente sala, ¿eh? Había un armario en la siguiente Ya me decía, puedes jugar y que haya un armario, claro Ya no se respetará la edad aún Llegamos cuatro, ¿eh? Se ha pasado a escoba, ¿eh? Sí, sí Ha pasado... La gente de normal No va a gastarse el Robux En revivir Es lógico O sea, a ver Si yo estuviera jugando con mi youtuber favorito Yo a lo mejor sí lo haría, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, que ha revivido Vale Pues mira, lo acabo de hacer, ¿eh? Uno Lo que tú has dicho Debe ser su youtuber favorito He visto... Como si la... Parpadease un poquito de luz Sí, yo también, yo también he visto un poco Y no me ha gustado, Pepea Es que hay veces que ya no sabes qué pensar Porque encima el otro ni avisa, ¿eh? No ¿Dónde hay que ir? Yo estoy farmeando Eh... No tengo llave, ¿eh? No, la puerta está abierta, creo Ah, no, mira, es esa No, es la 19 Es que nos dejamos dinero, tío Yo solo tengo 40 monedas 145, Pepe Muy bien, muy bien Tú compraré la calavera Claro, compro yo la calavera Que luego te cura la vida Es brutal, ¿eh? Lo que pasa es que si te mata algo de un one shot Sí, de un golpe Encendemos ¿Pero estás encendiendo tú o yo? Yo, va, linterna Ah, vale, ya luz ¿También tienes linterna? Qué susto, tú Sí, tengo linterna y mechero Ludo de tormenta 22 Vale, eh... Cuadros ¿Tengo algo? Nada, estamos con los cuadros ¿También estás tormenta? Vale Aquí no tengo el ataque, ¿no? No, yo creo que no Puedes estar aquí, chill Me gusta allí Parpadeo, town Vamos a buscar ya Armarios No miréis eso No miréis eso ¿Crees que viene? Sí No, porque si está esto aquí ¿No? Porque parpadeó Ya, por eso, para rayarte Para que estés atento Me ha quitado mucha vida, ¿eh? A mí también O sea, a lo mejor la misma tormenta, ¿no? La que provoca... Ahora sí viene Voy a poner Mario, sí No queda aquí Viene, viene Lo oigo ¿Ves? Tienes que estar atento O sea, si parpadea Pues tienes que estar pendiente De meterte a tal Y con ambush Como no parpadea Es totalmente sonido Vamos, me cura un pelín Mola curarse Porque aunque te cura poco Te quita un golpe, ¿eh? Es que los ojos Me han quitado media vida, ¿eh? Ostras, a mí también me han fundido Vale, cuidado que hay muchas puertas Cuidado que hay varias puertas Y debe ser la... ¿Cuál es? No puedo verlo Está atachada No fastidies Espera, te doy patas ¿Qué cabrón? ¿Qué... 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 Ahí veníamos? A ver, hay dos veintinueves Y un treinta ¡Guau! Pero no, hay dos veintinueves Y una treinta, Town Pues entonces es la veintinueve, ¿no? No, la treinta Porque se dio veintinueves Ah, no, está veintiocho, veintinueve y treinta Vale, tiene que ser fácil Madre mía, Pepe ¿Y si voy más para atrás? No se puede, tío Tío, a ver, para atrás Sí, sí Ah, está todo tachado Han tachado todas las puertas Ya fue, amigo, dice Yo no me lo hago Guau, tío Pepe Yo no me lo hago Que tengo poca vida Es que creo que me mata Creo que me mata de una, ¿eh? Eh, yo creo... Pues venga, dice que la veintinueve Pues que le dé a la veintinueve Pues venga, dale No, no, tú no le des, tal, ¿cree, eh? Que está tan seguro ¿Quién se sacrifica? No me lo puedo creer Tienes que estar súper atento, ¿eh? Esta chica está jugando de la chica que me dé Hácelo por el equipo, por favor Por el vídeo Por el vídeo Qué fuerte, ¿eh? Yo por vos viendo mis derechos Mira, la veintiocho Pero dice, es la veintinueve Y se va a la veintiocho ¿Es bobo? Ah, pues la veintiocho no es No, no más dices Pero, ¿por qué va a la veintiocho? Se la ha jugado, ¿eh? Pero, pero si ha dicho que es la veintinueve No lo entiendo No lo entiendo este hombre Pepe, ¿qué hacemos? Pero es que te... ¡Oh! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Vamos! Qué valiente el Stable Está valiente Vale, va a la treinta Todo se va por el show Parpadeo, pero de ojos Vale Estos ojos no hacen nada, Pepe Si los miras, sí ¿Sí? Sí Parpadeo, ¿eh? Y pisadas Uy Pero creo que no viene nada, ¿no? Creo que no Está de aquí La llave Y dinero Y vitaminas Y cosas Esta chica no se mueve No hace nada, tío Igual está prendiendo Igual se está acompañándonos Puede ser Vale, viene carrera Pues aquí se acaba su carrera Bueno, venga Voy a morir otra vez Está bueno, venga Estoy listo para morir Ya, ya Farmea, farmea Ostras, tío Voy a morir otra vez No lo puedo creer Pero si la primera vez Creo que se me dio bien Vale, a agacharse Sí, claro Esto sí Ah, de verdad Dime por dónde estás yendo Eso igual sí Que es igual No, pero es distinto, ¿no? ¿Tú crees? Cada uno Me agachado dos veces Y luego ya puertas Claro Yo estoy viendo puertas Puertas Me matas No Vale, estoy con las manos, tío Estoy con las manos Las manos quitan vida, ¿eh? Bastante Sí, 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 sí Me pillaron Sobreviví ¿Cómo sabes que sobrevives? Ya está, ya está, ya está Pepe Qué susto, tío Pues la chica la ha pillado Sí, te damos test Vale Yo he perdido vida por el fuego Creo, ¿sabes? Tengo... Estoy a un golpe, ¿eh? No estamos tan mal Si nos curamos, Pepe Ya Si nos curamos Es una buena partida Vale, le damos El botón ¡Lanzúa! Hombre, de momento Tenemos la resurrección, ¿eh? Paso de explorar Eso digo Que tenemos Tenemos aún la resurrección ¿Se ha abierto la puerta? No pasa mala partida Es esta, sí Cuarenta y dos A coger Los monis Cuarenta y tres ¡Town! ¡Town! No, no me he enterado No me he enterado, tío No ha habido parpadeo Pero ha habido sonido Pero murieron lejos ¿Es Ambus? Es Ambus, seguro No ¿Es Ras? Claro, si ha pasado solo una vez Pero, tío Como que tan rápido Cuarenta y cuatro Yo no me he enterado, ¿eh? Estamos junto a la cincuenta ¡Town! Revivo Cuarenta y cinco ¡Lástima! ¡Ey! Parpadeo otra vez, ¿eh? ¿Es que lo que te digo? Cuarenta y cinco ¿Has parpadeado? ¿Pero es la tormenta o qué? Ya has escuchado otro ruido ¿Dónde estás? Digo ¿Te quedas en algún armario, por si acaso? Un momento Un momento Diez segundos Nada, ¿no? Nada Ah, mira Está aquí el colega ¿Una vela? Ah, mínimo cincuenta, tío ¡Ey! ¡Ey! ¡Me he parpadeo! No, no, pero aquí Pero aquí no puedo Me he chistado, me he chistado Me he chistado Me he equivocado Venga, ciento cuarenta y cinco Tenemos solo ciento cuarenta y cinco monedas, tío Cintu... setenta Ciento noventa y cinco Yo vale, tío Vale, estamos a punto de la cincuenta ¡Eco! Me falta una vida Pfff, y la cincuenta solos, eh Sin Guinichi Que nos ha ayudado antes Que flipas el otro día Eh, sí, sí ¿Qué pasa? No sé preguntar No sé Estamos a punto de llegar ¿Dónde era? En la cincuenta Lo del dinero, ¿no? Y necesitamos doscientos cincuenta Ah, pues no lo tenemos Doscientos veinticinco tengo Pero aquí ya no hay Mmm... No, yo tengo un ciento noventa y cinco Y no te puedo dar Qué pena, tío Bueno, pues ¿Estáis listos? Claro, ha de estar el tema del dinero, tío No sé si en esta habitación hay dinero también, eh Ojalá Vale, agachados Déjenme todo Yo lo hago, dice Nelly Venga Va, que Nelly se haga hacer esto Pero, bueno, pero Igual le ayudamos a conseguir libros, sí Venga, venga, venga Quietos Aquí no hay uno Suena, suena Al otro lado Vale, está ahí en la arriba Pero no entiendo esto Ah, vale Tengo una Está aún he llegado Tengo doscientos setenta y cinco ¡Vamos! Y tengo la nota Bien, tío Voy a buscar libros Lo veo O nada, algo Ay, ay, ay Me va a pillar, Pepe Uy, uy Me va a pillar Me pilla, Pepe Uy, uy, uy No veo los libros Y se oyen Pero no se ve Tengo uno Ah, pues tú tienes dos, eh Sí, he pillado dos Pues déjenme solo Pero... Déjenme solo Vale, estoy arriba Tenemos ya bastantes, eh A ver Las notas son Cuadrado Que lo tenemos X Que lo tenemos Triángulo Que lo tenemos ¿Viene arriba? Sí No lo veo Sí, está arriba Está arriba Lo escucho cerca Aquí hay una nota Vale, está arriba Me está... Estoy haciendo el minijuego Del corazón Me está mirando, eh Libra, eh ¿Se lo digo aquí? A ver este Estoy con el minijuego Vale Encontré otro No, si ahora me tenéis que ayudar Cuando vaya abajo Me avisáis Vale, se va A avisarme, eh ¿Está abajo? Está abajo Vale Cuadrado Es el cinco La X es el cinco Venga, dos cincos Para empezar ¿Ha visto al chico este? ¿Y dónde está? Pepe, su... No, abajo Qué susto Parecía que subía Venga, dos cincos Dos cincos Ahora es el triángulo Que es el nueve Pepe, sube Sí, sube Me quiero quitar el armario Este chaval, de verdad Seguro que te puedes esconder Todo lo que quieras en el armario ¿Y haces el minijuego? Supongo que sí Vale Sí, está haciendo el minijuego Con el chaval Vale ¿Va a bajar? No, viene a por mí Sí, a mí va Está conmigo con el minijuego Tenemos todos los números, ¿no? Sí, sí No, pero lo importante No es tener todos Sino los que tienen la nota Los que las piden, claro He puesto los dos primeros dígitos Mira a los otros Venga, ven mirándolos Este se va, ¿eh? Se va hacia abajo Y va a bajar Está bajando Vale, entonces Hemos dicho Triángulo es el... Nueve... ¿Esto va a mover la Pepe? Nueve, siete Da igual, da igual Falta nueve... Siete Me falta el último El último ¿El último qué es? El último Un círculo Que es el nueve Venga ¿Sube? No te la puedes llevar Por ahí Vale Te ha abierto, ¿eh? La Pepe la tengo que subir Yo sin que me pille ¡Uf! ¡El chaval! Está arriba, ¿eh? Y no te la juegues todavía Le hace minijuego Le hace minijuego a él, ¿no? Bueno Puerta abierta, Town ¡Corre, Town! Pilla tu dinero, por si acaso Pilla tu dinero aquí ¿Había? Doscientos cinco ¿Y el chaval? ¡Uuuh! Pillao La ha pillado, tío En minijuego, tío Vale, pues yo me llevo la calavera Sí, a mí no me llega Para comprar el crucifijo Así que Pues ahora ¡Me había dejado un dinero aquí! ¡No! ¡Ay, lo voy yo sin querer! ¡Aaah! ¡Bobo! Me he acercado sin darle Ahí, se ha cogido ¿Había mucho? Nada Eh... Nada Veinte monedas No me hubiese llegado Esta puerta ya se cierra, ¿no? Cuando pasamos Ya no puedo volver aquí, ¿no? Sí, yo creo que Yo creo que ya no podemos Estaría genial, ¿eh? Poder volver A lo mejor sí se puede Me faltan cuarenta y cinco, ¿eh? Pues no es mucho, ¿eh? ¿Y si me cae aquí en la puerta? A ver Busca un poco monedas Quédate ahí Voy a farmear ¡Va! Darme algo, tío Ojalá, tío El crucifijo Dinero Estoy en 215 Mira, te faltan todavía Estoy cambiando la puerta No me lo aceréis, ¿eh? Campea, campea Ostras O sea, que en la sala de la iglesia Me va a llegar, ¿eh? Me va a llegar Me falta un 10 O sea, en la sala de la iglesia Había una cruz ¡No tengo! ¡No tengo! Vale, pues voy a por el crucifijo ¡No tengo para la cruz! No sé qué sea Pero igual te salva, ¿eh? Para llegar a la 100 Porque tú ya has gastado una vida, además Sí ¡La tengo! Ostras, ¿qué será? ¿Qué será? Voy a llevarla a la mano, tío A lo mejor me salva la vida Voy a preguntar ¿Sabéis Para qué Es la cruz? A lo mejor lo sabe Nevi, ¿no? No se había jugado Pues sí Ya el dinero no creo que sirva para nada Claro Nunca se sabe Uy, esa luz azul Uy, todavía no hay algo azul ahí, ¿eh? La llave, ¿no? Uy, azul Ojo, como hubiera la llave, tú ¡Buah! Es como, oye, ¿no se enteráis o qué? Que está aquí la llave Blanc, ven muy lentos Venga, pasad una vez Sí Para detener a los bichos, creo Dice Jim Claro, claro, claro Para salvarte Pero y además será para siempre, ¿eh? Probablemente Esto es una vida ¿Pero una vida permanente? ¿Tú crees? No creo O sea, será una vida extra 55, town 55 Vale, 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 vale Tenemos, tenemos Y me va a venir de perlas Para curarme Vamos, vamos, vamos Ostras De perlas Eh, eh, eh ¿Y si puedo volver todavía atrás? Con todo este dinero Eh, no había nada interesante No, la verdad Ya Linternas y ganzúas Bueno Puedes salvarte la vida, ¿eh? Sí A lo mejor sí Porque la ganzúa Imagínate que estás a oscuras Y no tienes linterna ni mechero ¿Qué haces? Claro Abres directamente Yo no tengo linterna, ¿eh? ¿Tienes dinero? No, no me llega Yo tengo 570 Y tienes linterna, ¿no? Sí Aquí hay batería Pepe Tengo una, tengo villina Ah, vale Vale, vale Vale, vale Linterna 50 No me llega Bueno, vámonos Tengo la cruz de Cristo Tampoco sabemos si Cristo puede volver, ¿no? 56 No sabemos El poder de Cristo nos protegerá Ya, ven, damos 56 Tengo una vela Mira, ¿había visto esto? Sí He visto que se puede agarrar no sé para qué Igual en la iglesia hay que usar la vela, ¿eh? Es luz 57 ¿He visto llave? ¿Hay llave? ¿Dónde está la llave? Si no, ¿no has visto la habitación? Está de allí Ah, en el suelo de la habitación, ¿sabes? Ahí están atentos, ¿eh, Taun? Sí Yo voy a ir con la cruz de la mano Es que yo me fío Yo te alumbro en las oscuridades ¡Eh, ojo, ojo! Mete un armario Ahí tienes uno Por si acaso, ¿eh? ¿En serio? ¿Esos golpes? Tú por si acaso, quédate Nada, 20 segundos O 15 Vale Qué miedo No digo nada Yo tampoco Nada, ¿seguimos? Yo diría Vale, minijuego Cuadros Bien Aquí no creo que nos molesten No, yo creo que este sitio es como casa, ¿sabes? Ay ¿Qué no va aquí? ¿Qué va aquí? Este sitio es casa O sea, que es totalmente procedural Porque este sitio ya lo habíamos hecho Aunque hay dos armarios aquí, ¿eh? Aquí no hay armario Yo en sala de armario O sea, donde no haya armario Yo ni me quedaría No, no, no Corriendo Palante Luz Aquí ¿Qué pasa? Uy, uy, uy ¿Me sigues, Taun? ¿Me ves? Sí, sí Te sigo Tengo palanca Bueno Aquí abajo Palanca aquí abajo, Taun Vale Esto es donde antes le hemos liado Que no veía nada, tío Creo que estaba aquí mismo Aquí a mano izquierda Si se repite ¿Habrá cambiado? Si se repite Si se repite Vale Y se ha metido por aquí abajo Aquí, aquí Hay que ir rápido Que la linterna se funde Tengo la vela, ¿eh? Pero no la uses, ¿eh? No, no la uso Vale Batea de linterna Perfecto Hay que buscar una palanca Aquí una puerta ¿Eh? ¿Hemos vuelto? No, hemos... Sí, hemos vuelto 61 Hemos vuelto Hemos dado la vuelta por abajo, ¿no? Sí, hemos dado la vuelta por abajo No, la hemos perdido Te he perdido Aquí está A ver Ahora Joder, madre mía La palanca, de verdad Otra rendita de estas ¿Me sigues? Sí Vale ¿Había un piso? No Bueno, aquí puede... Nada, esta no tiene salida Aquí nos puede... Atacar el del chis, pero... Está controlado, ¿no? Pero la linterna se me está gastando, ¿eh? Bueno Yo tengo la vela ¿Qué? ¿Qué ha sido ese sonido? ¿De verdad? ¿Dónde está la palanca? Mira, ahí brilla algo Cuando eres tan malo que ni lo ves Empieza a brillar algo O sea, debe ser ahí No, pero esto es la salida Mira, aquí Mira, pero aquí... ¿Por qué estoy estudiando? Porque la palanca está aquí La palanca está aquí en este lado Claro ¿Y cómo pasamos ahí? No puede ser ¿Cómo pasamos ahí? No, solo brilla para que sepamos Que hay que entrar en esa puerta Y ya está Pero ¿y aquí no hay ni rendija ni nada? ¿Cómo atravesamos ahí? Sí, yo he entrado Estoy, Pepe ¿Con la palanca? No sé por dónde has entrado, pero vale Ah, por el lado de... Ah, por ese lado Vale, vale, vale Sí, el otro lado Hay otra rendija Pues sí que te ayudan, ¿eh? Es normal Vale Me fundé mucho el interno, ¿eh? ¡Town! Armario Por si acaso Hay unos pocos Espérate, ¿eh? Esperamos Vale Dale, dale, dale No sé quién era de los dos, pero El negro, el negro El negro pasa una vez El otro yo creo que pasa más veces Qué ágil es que no tengo Vale ¡Uy! ¡Uno! Estamos Es 64 o 65 Ostras, Pepe Creo que es 64, ¿eh? Me ha parecido decir 63 Escucha, eh... Tenemos la planta Nos va a curar El golpe Es verdad Pues voy a 64 En mi cara lo he dicho, 63 A ver 64 65 Vale, aquí tenemos un armario solo ¡Town! 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 Me quedo quieto Vale, yo estoy al lado del armario Vale Me meto ¡Guau! Ese sí que es el ámbus Porque ha sido súper rápido Me quedo sin luz Qué rabia que nos ha dejado aquí sin luz Pepe Esto de aquí ¿Me ves? Ah, te veo Sí No sé si más puertas, pero bueno, 68 Vale, me la como ¿Te cura? Eh... Sí, sí, sí Me va curando despacio Perfecto, perfecto Vale Aquí... ¿Hemos venido por aquí? 67 67, sí Es esta la que toca, ¿no? No, venimos de ahí Sí, no, mira, mira ¿Me ves? Ah, sí que es 60, sí, sí Se acaba de haber fallado Pues la buena se abre Vale, vale 68 Ahora sí Venga, muchos armarios 69 Hola Vibra, eh Un poquito Espérate, no me fío Quédate en un armario por si acaso Nada, 10 segundos Almenta lo que se escucha Viene algo Tepe, viene algo ¿Sí? Yo estoy escuchando algo raro, eh No te fíes nada Sal, sal, sal Vale Podemos seguir Casi me mata de dentro ¿De dentro te mata o te quita vida? Te quita vida 70 ojos Tenemos ojos Siempre mejor que nos pille el del armario Que el otro, ¿sabes? Batería de linterna Perfecto Yo creo que en los ojos No te ataca el otro 72 72 Hay un poco de tensión, eh Sí, sí, no, no Yo estoy súper Intentando estar súper concentrado Ay Vale, abrir sin querer Me acerqueo 72 Vale, necesitamos llave Creo que no he escuchado nada, ¿no? No He escuchado golpes, eh Alpadeo Tengo un armario Pepe Vale ¿Veamos? Sí, sí, un poco Nada, ¿no? Parece que nada Vale, busca la llave por ahí dentro La tengo Parpadeo, mucho parpadeo No, son los ojos, son los ojos, creo Vale Vale, vale, vale A correr A ver si se me da bien ahora, tío ¿Podré correr con la cruz en la mano? Por favor Ostras, yo puedo revivir Pero si mueres tú Claro Estoy corriendo con la cruz en la mano Ah, me pilla Pepe, me pilla ¿Ha llegado? Me lo pasé, me lo pasé ¡Qué tensión! El poder de Cristo me protege Pepe Pepe Pepe, me pilla de mierda El poder de Cristo me protege 82 No, otra vez ¿Cuál hemos entrado? En la 81, ¿no? Bueno, tenemos Nos recuperamos, pero Sí, ahora nos recuperamos ¿Estás a tope? Sí, no Me queda casi a tope ¿Tú? Yo también, igual Lo intento yo, si quieres No, mira, se ha abierto con mirarla Ah, vale Vale, vale La he mirado y he dicho Me abro Necesitamos llave Qué oscuridad Uy, no, sin querer Aquí, la escucho ¿La llave la tienes? Espera, que me está Sí, está Sí, la tengo Vale Batería Ah, ¿la puedo pillar? Sí, la tienes ahí ¿Dónde? Aquí ¿La has cogido ya? No Ah, sí, sí ¿No? Sí Sí, la he mirado Pues esto ayuda a la batería Que flipas, ¿eh? Te alumbró el pogo 83 Oye, una cosa No es buena idea A lo mejor que vaya con la cruz Todo el rato Si es que también te salva De los que te quitan solo vida, ¿no? Ya, tienes razón ¿Me entiendes, no? Sí, sí Me lo guardo para uno peligroso Ah, pero es que no Tampoco sé si me va a venir Un peligroso de repente Es que, uff 85, Pepe Sí, sí Récord nuestro Sí ¡Ruido raro! Me he metido ¡Armario, Pepe! ¡Armario! Me he metido Pero igual tarda, ¿eh? Sí, por eso estoy aquí esperando ¡Viene! Este sí que es Ambush Es Ambush, es verde ¡Vamos! Espérate, espérate, espérate ¿Qué? ¡Me ha salvado a la cruz! ¡Me ha salvado a la cruz! ¡Me han dado dos logros! ¡Habría que usarlo contra él, dice! Es una anti-Ambush Bueno, Tauna, vámonos Tauna Creo que acabo de hacer Que Ambush no exista Pepe Yo me he tenido que meter Dos veces al armario Porque Ambush pasa varias veces Ya he visto, ya He salido y se ha comido la cruz No sé si es un fallo mío O había que hacerlo así Para que Ambush no salga más Bueno, pero ¿Lo has pillado estando fuera o dentro? Eh, ¿fuera? O sea, le has dicho Ven a por mí Yo he salido Después de que él pasase Pero es verdad que estaba todavía por ahí Taun ¡Vamos! Ya lo sé, lo sé, lo sé Vamos, Pepe, vamos Ha sido épico Me ha dado dos logros, eh ¿Y esto? Taun, 90 ¡Taun! ¡Vamos! ¿Qué es esto, tío? No sé, no sé, no sé Súper nuevo ¿Miramos tranquilos esto o qué? Sí, sí Mira, una espada Tú has ido a la izquierda La ayuda del corazón clavó en la espada ¿Qué es esto? Aquí hay árboles solo Aquí no nos pueden atacar, ¿no? No aparece Si nos lo dan a la izquierda un muerto No hay armario ni nada Vale, vamos para adelante ¿Seguro? No aparece nada No, no hay nada Aquí no he visto nada Uf, y si hay algo oculto Ni idea Tío, la cruz Bueno, a menos se ha visto la utilización de la cruz También mola Sí, sí, sí Muy oscuro, eh Tiro, tiro, Lintena Vale, voy contigo No veo armarios ¿Estos son armarios? Sí Armario Tom ¿Qué haces esto? ¿Eh? Está un píxel de llegar, tío Un nada No Arras Ambos no era, eh Ya No, no Claro, ¿cómo pillas a Arras? Si no hay luz Por el sonido Ah, pero no me ha dado tiempo Yo no lo escuché Pepe, te voy a Espectear ¿Se puede espectear quitándolo del medio? Sí, sí, a la izquierda Le tienes que dar ¿A la izquierda? Sí, va Eh, lo has quitado Especteo, Pepe Pepe aún tiene la otra vida, chicos Pero si muero ¿Puedo revivir? Mmm, sí Yo creo que sí ¡Viene! ¡Buah! Que sí, bien Estaba escribiendo No para de atacar ahora, tío Es que ahora no para ¡Claro! Así son las últimas Puertas Por eso hay tanto armario ¡Claro, tío! ¡Town, town! ¡Town, town! ¿Qué dices, Pepe? ¡Vas a llegar a la cien! ¡Vamos! ¡Vamos, Pepe! ¿Qué haces aquí? No lo sé Es la primera vez que lo veo ¿Lo estás viendo, town? Sí Pepe, vas a escapar ¡Town, la salida! ¿Qué hago? ¿Salgo? Ya, ya, ¿por qué brilla? ¿No hace falta la electricidad? Quizá Una llave ¿Qué es esta cosa, town? ¿Eh? ¡Ostras, sí! Unos peces, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Le puedes dar a la palanca? ¿Te deja? Es que estoy buscando la llave ¿Qué llave será esa? ¡My God! Pepe ha llegado a la cien Yo estaba a punto, tío ¡Qué mal! Yo no me he enterado ¿Esta llave? No, o sea, hay un candado ahí Pero no Bueno, fue nada Pepe ¡Que te vas, tío! No, 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 no Vale, Pepe Corre Corre, por Dios ¡Vamos! ¡Tú puedes, Pepe! ¡Ostras! No me lo puedo creer Que no La linterna se me ha apagado, tío Justo, ¿no? ¿Puedes revivir? ¿Te deja? Ahora te digo Pero no entiendo Si tenía la linterna en la mano Y se me ha quitado Y se me ha vuelto a poner ¿Y qué había que hacer? Ir a la derecha Pero había una puerta ahí Y nos ha abierto O sea, hay que... Pero... ¿Le tengo que matar o algo? Yo creo que tienes que huir Y ha sido a la izquierda ¿Te deja? ¿Te da opción? Todavía no Me está poniendo aquí El discurso de... Eres malísimo No, no puedes revivir Pasado a este punto Bueno, pues Por lo menos hemos llegado Llega hasta la puerta 100 No sé qué hay que hacer aquí El figur te mató Pero bueno Taun ha visto el 100 Yo he visto el 100 Hemos conseguido... ¿El 100? A ver, técnicamente Hemos llegado de la puerta A la 100 Eso sí No sé qué hay que hacer Es que aquí ya sí que estaba perdísimo O sea, no puedo... La siguiente, chicos Ya es un vídeo Escapando Sí o sí Así que si os ha gustado Tocadle like Comentad lo que os ha parecido Suscribiros Más tarde de diversión También al canal de Pepe Que está ahí en la descripción Os queremos mucho Un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente Hasta la próxima Chao